Hola, cáncer, mi amor, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte a esta lectura, donde vamos a ver en el mes de agosto cómo te voy a estar viendo. La lectura ya salió, pero esta es la lectura general del mes de agosto para tu signo cáncer, ¿vale? Donde vamos a estar hablando mucho de ti, qué es lo que puede llegar, también la edad más avanzada, ¿vale? Qué es lo que posiblemente deberías evitar, de corregir, qué desafío te espera, cómo te vas a estar desarrollando. Bueno, de lo que se trate, de lo que no se trate, lo que mis cartas quieran decirte, acá te la voy a estar revelando. Aquí ya estamos sintiendo, bueno, yo y mis energías, que muchos cánceres de ustedes o entre ustedes están tomando como que una meta, están esperando una meta, están queriendo acercar una meta, ¿no? Todo va a estar en un ambiente muy bonito en el mes de agosto para ti, cáncer, pero sí, lo que te quiero decir es que no pierdas la confianza en Dios, ¿vale? Es necesario conectarte contigo, pues vámonos a por eso. Es necesario reconciliarse, pues besa por ello. Es necesario crear un ambiente armónico, de armonía, de paz, de calma, de fuerza, de plenitud, hazlo. Si no es necesario hacerlo, porque ya llegaste, porque ya lo tienes, porque ya lo vas a tener, entonces disfruta, porque esta es la carta también, ¿vale? De Dios, esto también es la carta de las decisiones buenas tomadas, donde tu energía espiritual, donde tu energía terrenal, donde tu energía como alma, como persona humana, vale, te va a estar liberando de una situación que ya no era sostenible. Mes de agosto significa cáncer, arrímate a las buenas energías, toma un poquito de sol, respira profundamente, todas tus decisiones te llevaron hacia este tu destino, lleno de nuevas abundancias y de nuevos retos para vencer. ¡Wow! Edad más avanzada, prepárense, porque una meta, incluyendo para ustedes, está por resolverse. Mira, veo a un cáncer que sobre el día 5 puede estar un poquito nostálgico, ¿vale? Un cáncer que normalmente está lleno de amor, extraña a alguien, quiere hacer las pasas con alguien, está molesto porque una persona cercana le estaba, pues como que traicionando, le estaba diciendo mentiras. Vas a estar y estuviste ya también en una energía donde tu felicidad trae un velo por una persona. Si tú ya tienes hijos o si eres, ¿cómo que te digo yo? Una mujer o un hombre donde hay una familia, pues de otras parejas, ¿no? Se dice patchwork family, es decir, si traen una relación de pareja donde cada uno trajo hijos o uno de ustedes trae hijos a esta relación de pareja. Si no es tu caso, déjalo ir. Pero yo veo aquí un cáncer, ¿vale? Que está madurando a través de los hijos, que está madurando a través de los nietos. Un cáncer que está a veces como que muy mental, muy racional, pero también muy abierto, muy dispuesto a ver las cosas de maneras diferentes. Un cáncer que necesita sanar, un cáncer que está viendo con más claridad, un cáncer que pidió mucho en el pasado, un cáncer que pidió una recompensa, que superó crisis, que estaba en una recuperación y luego se fundió, que estaba comunicándose y le cortaron las palabras, que estaba en el valor humano, en el valor propio, en el valor de valorar la vida a sí mismo y le cortaron las alas. Veo aquí un recordatorio importante para mencionar el cáncer. Si es un tema familiar, si es un tema de tu niñez, si es un tema de valor, si es un tema de confianza, si es un tema de salud, lo que sea que estés o vayas a estar viviendo en el mes de agosto otra vez por un recuerdo del pasado, deja que se muestre que no te vas a morir, que no va a pasar absolutamente nada, es únicamente para que te limpies y te purifiques, ¿vale? ¿Cómo te veo? Yo te veo con muchas ganas, yo te veo con una energía muy padre, yo te veo con muchas revelaciones, yo te veo conectándote con tu fuerza suprema en la área amorosa sentimental, ¿vale? Veo a un Capricornio, un cáncer, un Pisces, Aries, Leo, Sagitario y también una energía de acuario muy marcante aquí. Es decir, en el amor puede ser que esa persona tenga una ambición contigo o tú traigas esas energías en tu carta natal, pero lo más es que viene alguien hacia tu vida o alguien hay en tu vida de estas energías, ¿vale? Sobre el día 5, estamos viendo que cáncer está nostálgico por la pérdida de un ser viviente, ¿no? Por la separación, por la tristeza de no poder actuar, de no haber actuado en su momento, ¿no? Que te falta la conexión si eres soltero, si eres viudo, si eres de edad más avanzada, una persona que te anime, una persona que te mime, una persona que esté a tu redor, ¿no? Fíjate nada más que esa persona ya se ha hecho visible para algunos de ustedes y para otros se va a hacer visible. No te vas a quedar solo, pero fíjate nada más que estás de verdad desapegándote de una codependencia. Te vas a estar desapegando de una convivencia. Te vas a estar desapegando de una creencia farsa en el amor. Los que no tenéis a nadie. Sobre el día 5, 15 y 25, vas a tener la oportunidad de vivir un desapego en la área emocional. Vais a poder liberaros de una cicatriz, de un dolor, de una decepción, de algo que os pasó en la infancia, en la área sentimental y lo que te pasó en la familia con tu madre, con tu hermana, con tu abuela, pero también lo que pasó con la relación de pareja, ¿vale? Aquí en el amor estoy viendo que estás muy decepcionado también de tu pareja si es que tienes, ¿vale? Y las cosas se van a tener que solucionar de una manera muy madura. Si tú tienes un tema con tu familia, madre, hermana, quien sea o con amigas, ¿vale? Es importante de aquí no conviertas una energía positiva en una energía negativa. No permitas que alguien de tu familia o de alguien de tus amistades o de tu trabajo, sobre todo mujeres, ¿vale? Cambien tus energías. No permitas eso. Más vale que te empieces a enfocar en qué tienes que aceptar, ¿vale? Lo que aquí puedes evitar son desrotas. Lo que aquí puedes evitar son problemas mentales. Lo que puedes evitar son enfermedades. Lo que puedes evitar son malos entendidos en el amor, malos entendidos con personas, malos entendidos para que luego no haya más conflictos, ¿vale? Habla con la verdad. Aquí veo a un cáncer que va a estar permitiendo los cambios, un cáncer que le va a estar dando la bienvenida a los cambios, ¿vale? Un cáncer que fácilmente se va a acostumbrar a hacer cuestiones nuevas de su vida, un cáncer que tiene todo lo necesario para cumplir sus objetivos, un cáncer que no se detiene, ¿vale? Que su sabiduría interna y Dios lo van a estar guiando. Tu actitud cáncer te va a estar elevando. Tus acciones te van a permitir seguir adelante, ¿vale? Cada renacer, cada nuevo día, cada pues como que amanecer, cada mayor reto, cada cosita tan chiquita, ¿vale? Te va a estar abriendo un camino nuevo, un pensamiento nuevo, una solución nueva, pero sobre todo las ganas de vivir. Tu corazón está sanando. Tu corazón está queriendo vivir, ¿vale? Tu corazón quiere ser saludable. Tu corazón no quiere sentir dolor. Tu alma siente las cicatrices del pasado. Tu corazón está casi listo en agosto o septiembre para abrirse a nuevas experiencias, a nuevos matices, a nuevas preparatorias, a nuevas vivir. Entonces, aquí los cambios que aquí se están viendo son cambios de estabilidad, cambios de equilibrio, ¿vale? Cambio donde el comienzo nuevo, la seguridad va a ser principal. Cambios donde tu alma está descansando. Cambios donde no tienes que hacer rituales, donde no vayas a caer en rituales, que si no cambios por destino, por la vida. Veo un cáncer que pidió ser feliz y será feliz. Un cáncer que pidió sanar y será curado. Un cáncer que pidió abundancia y le llega la abundancia. Un cáncer que estaba y está y estará decidido a caminar por el sendero de Dios, ¿vale? A cumplir sus misiones y sus objetivos en la vida. Llenar su mente y su corazón con cosas positivas. Vibrar en una energía plenamente sana y harta. Un cáncer que ya no va a estar permitiendo, ¿vale? Que le estén jugando o fallando. Cáncer, cuídate. Aquí veo mucha energía de rituales, de hechizos, de cambios energéticos, de trabajos, ¿vale? Hechos de tu parte o alguien lo está haciendo contigo. Ten un poquito de cuidado. Si tú quieres una lectura privada, si tú deseas, pues, como que un tiempo para platicar conmigo, saca una lectura y yo te voy a estar ayudando. Lo que aquí estoy viendo es que se trata de un cáncer que en las siguientes semanas va a recibir una energía de bendiciones, una energía de satisfacciones, una energía de cargas, pero también de superaciones, un cáncer que le va a decir sí a su vida, un cáncer que la vida le está y le va a decir estás preparado, estás preparada. Cáncer, siga adelante. El mes de agosto va a ser un mes tremendo para ti. Yo te veo como un guerrero, una guerrera desde el amor, pero también está produciendo límites desde la mente porque te va a hacer falta. Cáncer, te dejo un gran beso en mi vida y nos vemos ya mismo. Bye.